Bienvenidos a nuestro informativo institucional, el informe de rendición de cuentas correspondiente al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo Valle Invencible para la vigencia 2022 ya está disponible para la consulta de los ciudadanos. Por otro lado, mañana jueves 27 de octubre se llevará a cabo el tradicional concierto de Halloween de la banda departamental del Valle del Cauca. Ya está disponible para la consulta de la ciudadanía el informe de rendición de cuentas correspondiente al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo Valle Invencible para la vigencia 2022. Bueno, es contarles a todos los vallecaucanos que ya tenemos en la página de la gobernación nuestro informe de rendición de cuentas del año 2022 con corte al 30 de septiembre. El informe recoge los logros transversales de las metas planteadas en el plan de desarrollo de la gobernadora Clara Luz Roldán y se puede consultar a través de la sede electrónica www.valledelcauca.gov.co. La idea es que todos los vallecaucanos consulten la página, consulten ese informe y participen en la rendición. Esperamos sus preguntas, sus videos, los comentarios. Durante la audiencia pública de rendición de cuentas, la gobernadora Clara Luz Roldán hará un recorrido por los pactos poblacionales y sus avances durante la vigencia 2022. Alrededor de 300 personas participan desde hoy hasta el próximo viernes del 18º Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable que se desarrolla en Buga, organizado por la Alcaldía Municipal y la Cámara de Comercio y que cuenta con el apoyo de la gobernación del Valle del Cauca. Es muy importante porque le damos primero visibilidad a Buga, ya la tiene con el ícono y el ancla muy importante de Señor de los Milagros, pero también potencializar otras zonas del departamento con el mismo fin. Está dirigido a empresarios, está dirigido a agencias de viajes, está dirigido también a prestadores de servicios turísticos. Este congreso se ha realizado previamente en países como Brasil, Argentina, Bolivia, Honduras, España y Uruguay, alrededor de experiencias turísticas diferenciales en destinos con proyección de talla mundial. Ahora las citas en Buga, esto genera las mejores expectativas para nuestro municipio, porque es un gran espacio para promover, impulsar y atraer visitantes a nuestro destino, integrándonos solo a la oferta religiosa que es tradicional en nuestra ciudad por la Basílica y el Milagroso, sino para la oportunidad de mostrar atractivos complementarios en lo patrimonial, cultural, gastronómico y ecoturístico. Los dos primeros días tendremos la jornada académica en la que contaremos con conferencistas e invitados nacionales e internacionales. Para el tercer día tendremos programado una rueda de negocios con los empresarios del sector turismo, que contará con la participación de 30 compradores nacionales e internacionales y 200 vendedores regionales. Mañana jueves 27 de octubre se llevará a cabo el tradicional concierto de Halloween de la banda departamental del Valle, bajo la dirección del maestro Miguel Santiago López, en el que a través de bandas sonoras de películas y la musicalización de mitos y leyendas de compositores universales se pondrán en escena. Tendremos un repertorio variado de compositores universales, compositores de hecho muy conocidos en el ámbito de la música sinfónica que recrean a través de su música historias, tramas, como también tendremos algunas bandas sonoras de películas icónicas del cine. Niños y adultos se dejarán llevar por emocionantes obras musicales acompañadas de proyecciones, iluminación y otras sorpresas más. Gran concierto de Halloween de la banda departamental del Valle. Mitos, leyendas, misterio, suspenso, son muchas de las cosas que tendremos y que recrearemos a través de la música, a través de páginas universales de nuestra música occidental. Jóvenes amantes de la tecnología y emprendedores del sector de la construcción, llegó el momento. El gobierno departamental abrirá el próximo 1 de noviembre dos nuevas convocatorias. Se trata de Valle InTech y Valle InConstructores. Valle InTech es exclusiva para aquellos emprendedores que quieren aprender a reparar celulares o que ya tienen el arte y que les vamos a certificar, a capacitar, digamos, en un tema más especializado en cómo reparar móviles, cómo cambiar la pantalla de un celular, cómo manejar los circuitos internos que son los electrónicos de un celular y de tabletas en general. Y aparte de eso, van a recibir su kit de herramientas. Un completo kit para que tú puedas ser autoempleado de tu propio emprendimiento y que a futuro, a corto y mediano plazo, ya generes más empleos en este Valle Invencible. Esta convocatoria le dará un impulso a 40 jóvenes entre los 18 y los 28 años con una inversión de 250 millones de pesos. La convocatoria Valle InConstructor, que contará con recursos por 150 millones de pesos, apoyará a 20 beneficiarios que tengan sus unidades de negocio en este renglón de la economía. Valle InConstructores, porque se viene una gran bonanza de la construcción, entonces también queremos formar unos jóvenes que quieran hacer diferentes temas del tema de construcción. Que van a recibir capacitación especializada en construcción, como lo es la obra blanca y la obra gris, entre otros, y van a recibir un kit de herramientas exclusivo para estandarizar el servicio de la construcción entre nuestros emprendedores. Tecnificar a los emprendedores de este oficio tan importante para el crecimiento y dinamismo de la economía. Las inscripciones para la convocatoria Valle InTech y Valle InConstructor estarán abiertas del 1 al 30 de noviembre a través de la plataforma CIGESI en www.cigesi.valledelcauca.gov.co. ¡Anímate y participa! Estas son las fechas límite para pagar el Impuesto Automotor 2022 en el Valle del Cauca según la ampliación vigente. Carros con rangos de placa del 667 a 999 hasta 31 de octubre. Para motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos es hasta el 31 de octubre. En www.vehiculosvalle.com.co podrás realizar el pago. Finalizamos nuestra emisión y recuerda ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.co para ampliar estas y otras noticias de la región. www.vehiculosvalle.com.co.uk